Hola bandas, ya vamos a empezar ¿Vamos a empezar la bañera? ¿Aquí te cuento los adultos? ¿El festejado o el festejado? ¿El festejado o el festejado o el festejado? ¡Solteos! ¡Dice! ¡Más fuerte! ¡Te escucho! ¡Solteos! Solteros Solteros Yeah Oye, en esta noche ya quiero saber de la banda A ver, levátenla mano, ¿quién está solterita? A ver Los solteros y las solteras de verdad Los que sí vienen solteros y solteras Que vienen a ligar, levanten la mano A ver, sé que sé quién está Solterito, solterita Grito de los solteros y solteras Una, dos, tres Yo quiero saber dónde está mi banda borracha A ver Borrachos y borrachas Grito, una, dos, tres Oye, cuando estamos Contorriendo con la banda Y tenemos un amigo borracho, una amiga borracha Que le gusta tomar un chido Pero nunca trae un pinche peso Ese güey O la amiga que siempre Quiere cristal y nunca trae un pinche peso Nunca copia Señala de esa amiga, ese amigo Que le gusta tomar Pero nunca le gusta cooperar Señánalo, señánalo Señánalo, señánalo Familia Ruedas Hoy te presento en los tornameses Él es Eduardo Miranda Yo soy Miguel Fuentes Y cuando él diga yo Nosotros somos Me ayudas y gritas Marriux Nosotros somos Aquí iniciamos mi banda El ritmo de Nicolás El mundo en el aire El mundo en el aire Somos a ver sonidos El suelo se estremece como si fuera un temblor Sigue las vibraciones Vibraciones El suelo se estremece como si fuera un descargador En el aire En el aire El mundo que nos ponga Si nos rompimos cualquier istale Un mundo más agresivo que un lupete Muaytai Mi corazón Llego baila en este High 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 Quiero que hay una mano arriba de este tierra, una mirada sortera, mano arriba, mano arriba, y vamos a saltarnos. Toda la banda abriendo el serenario, vamos a encender un poquito de estilo. Toda la banda abriendo el serenario, saltarnos. ¡Vice! 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 Bien comíesis más un clásico Devenido a los patones y la vibe especial ¡Vice! 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 ¡A suave! ¡Vice! ¡Vice! ¡Viva! 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 y en ese noche para los patillas un segundo para el palmecito toda la gente seguimos y en ese noche y en ese noche y ese más verde sondera sondera y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Ya lo sabes, todos somos bandas de su noche. Gracias. 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 ¿Qué quiere ligar hoy en esa noche? a ver solteros, solteras, mano arriba grito perrón de la soltería solteros, solteras grito una, dos, tres vamos a seguir cotorriando en esta bonita fiesta porque la verdad lo que me ha gustado es que presentes un aplauso para toda ahí audan la banda de Nicolás Romero que se supo aguantar este set así hay que vivir ese evento respetando la banda todos somos banda, no importa de donde vengamos todos somos banda hoy en esta noche no me quiero despedir porque viene la presencia del sonido maril y también viene después creo trans, X otra vez y Magic Music que han festejado, así que antes de despedirme yo quiero escuchar el mejor grito de la noche de toda la banda que está aquí presente que estamos grabando en Facebook hoy en esta noche a través de la página del fascinante Marvitz regálame el mejor grito a la cuenta de 3 dice 1, 2, 3 bueno, te dejamos en buenas manos el sonido